Hola, bienvenidos a este vídeo sobre ciber triaje. Soy Víctor Enríquez. Me dedico a la evaluación, diseño e implementación de plataformas de seguridad y tengo el agrado de dirigirme en esta oportunidad en un curso que va dirigido a informáticos de atención a usuarios o a usuarios de ordenadores en casa o en cualquier lugar donde puedan acceder a esta tecnología. Simplemente podremos analizar a través de estas clases nuestro riesgo y la amenaza que puede estar corriendo a través de un virus informático y saberlo identificar. Para ello, aprenderemos conceptos y definiciones sobre el malware, aprenderemos lo que es un hacker, los procesos y las conexiones que se establecen continuamente en nuestro ordenador. Como algo básico, aprenderemos cómo funciona un ordenador en condiciones normales y de esa manera poder identificar a través del triaje lo que está fuera de lugar, lo que nos está fastidiando en ese momento, el malware que podríamos tener instalado y cómo verificarlo o analizarlo. Estará dividido en cuatro secciones. La primera sección es la teoría sobre lo que es el malware, los procesos y el direccionamiento. Luego hablaremos propiamente sobre lo que es los metadatos y cómo está estructurado un software y así poder después atacar la información dentro del ordenador, como sus paquetes de instalación y las rutas de ejecución, las mismas conexiones que se establecen hacia afuera de nuestra red o internamente. Y por supuesto, evaluar elementos de riesgo como son software, freeware o emails con datos adjuntos de cualquier naturaleza. Hasta aquí este video sobre ciberseguridad. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre la ciberseguridad, haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinar.